¿Qué tal amigos? Bueno, filtran los objetos que le dio Silvia Bronchalo en el día de ayer a su hijo. Como recordaréis, hicimos un vídeo en el cual vimos que llevaba una mochila bastante grande y parecía repleta, ¿no? Parecía que estaba a su máximo, ¿no? Y es cierto que al salir, pues bueno, se nota que ya estaba vacía. Por lo visto le ha dado unos enseres, vamos a ver ahora cuáles son. Y bueno, también decir, o al menos lo que se plantea según el encabezado que pone el faldón de Así en la Vida, que quizás sería el último día que allí estaría. Como sabéis, en estos últimos nueve días ha habido nueve visitas de la madre. No ha faltado ni un solo día. Bueno, también hablan la reportera de Así en la Vida, también habla como un poco de que, bueno, empieza a ser como una normalidad en ella, ¿no? Bueno, el hecho de estar asumiendo que esto es lo que hay y que cada vez la vemos más, bueno, menos triste. No es que esté más alegre, pero digamos que ya lo va asumiendo, ¿no? Va asumiendo la normalidad de ir a la cárcel todos los días a ver a su hijo. Recordar que la semana pasada le ingresó 105 euros, que son unos 4.000 bahts en moneda tailandesa. Bueno, para que tenga un dinero esta para comprarse. No sabemos si ese dinero le está sirviendo como porque lo estén extorsionando. Ya eso no lo sabemos, ya eso no... No sé si algún día nos enteraremos, pero bueno, en teoría sería para sus gastos. Vamos a ver exactamente la madre, qué es lo que le ha llevado, qué es lo que le ha llevado a la cárcel, ¿vale? De CosaMuy. Recordamos que Andrea ha estado hablando con la máxima autoridad judicial de CosaMuy, pero también Andrea, quien ha acudido a la prisión de CosaMuy un día más, ha sido Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho. Sí, como siempre es Sandra, Silvia Bronchalo no falla, esta ha sido su novena visita, como siempre no ha contestado a los medios de comunicación, sí que nos ha saludado cuando ha entrado en... Bueno, sigue la misma forma de actuar, noveno día, ya quitando el segundo día que sigue, fue cuando hizo una breve intervención en plan, bueno, doy mi opinión, tal, me dejáis en paz, una forma de que agradezco que estéis siendo respetuosos, simplemente, pues bueno, esto no es, pues bueno, o sea, nunca uno se acostumbra a esto, ¿no? Esa serie de frases que dijo, ¿no? En ese minuto y medio de intervención, y como siempre, una vez que ella hizo esa intervención, dijo que se la respetase, que no va a hablar, que ella no es mediática, y como noveno día, pues bueno, eso sí que saluda a la prensa, pero no hace más declaraciones, no tiene más nada que hablar, ya lo dijo en su momento, lo digo por alusión a lo que está diciendo, ¿no? De que no ha hablado, es que dijo en su momento, el segundo día, ya habló, dijo que no iba a hablar más, y bueno, demasiado que responde todos los días, hola, buenas tardes, buenos días, o lo que sea, ¿no? Que como vemos, siempre están aquí agolpados en la prensa, a sabiendas de que no va a haber novedades, claro, para ellos cualquier cosa es una novedad, para ellos que lleven una mochila repleta, es una novedad bestial, para ellos que un día que no llevaba gafas de sol y llevaba las gafas normal de ver, para ellos era una novedad, era como ya no se oculta, ¿no? Igual que el día que llevaba la gorra, en fin, bueno, vamos a ver qué le ha entregado Silvia a su madre, a Daniel Sancho. ...impresión y un detalle que nos ha sorprendido tanto ayer como hoy, es que Silvia llevaba una mochila, una mochila que al entrar la tenía llena y al salir la llevaba la vacía. Lo que nos han dicho los oficiales de dentro de prisión es que le ha dejado a su hijo, Daniel Sancho, libros y ropa, y uno de esos libros tiene una temática, una temática sobre Tailandia, ¿no? Vale, le habría entregado libros y ropa. Bueno, lo de la ropa lo entendemos, ¿no? Imaginamos, claro, que la ropa a lo mejor que tendría antes para estar en la cárcel quizás no sea la idónea. A lo mejor quizás ropa interior también, nueva, en fin, me imagino, ¿no? No sé qué tipo de ropa llevan dentro de la cárcel, si llevan su propia ropa o les obligan a llevar algún tipo de ropa para todo el mundo generalizada, pero entiendo que le habrá comprado ropa así un poco más común, sin marca y tal para no llamar la atención porque al final esas cosas están mal vistas, ¿no? Y un libro sobre Tailandia. No he especificado, porque demasiada información la han sacado, no han especificado, pero esto dice que es un tipo inteligente. A ver, el hecho de que le hayan dado un libro, que él haya pedido un libro sobre temática de Tailandia, es como para conocer exactamente el funcionamiento de algo. No sé si es sobre prisiones, no sé si es sobre leyes, no sabemos si es sobre justicia, pero lo que sí es cierto es que, bueno, se está interesando para conocer y saber algo sobre lo que le viene, porque al final, si es una temática sobre Tailandia, entiendo que es por algo que quiere conocer en su vida allí, ¿no? O lo que le espera allí. Nos han dado más detalles, pero ahora mismo dentro de prisión Daniel Sancho estaría leyendo un libro sobre Tailandia. Así es, entonces también cabe decir que recordamos la semana pasada en exclusiva os dábamos ese registro de ingresos de dinero que le hizo Silvia Bronchalo a su hijo, uno de 4.000 bahts, que son unos 104 euros, y otro de 79 euros, que son unos 3.000 bahts. Entonces, con este dinero Daniel Sancho también puede hacer compras en prisión, pero recordamos, de comida, ¿eh? Comida y bebida. Vale, ese dinero, ya lo comentamos también, ese dinero solamente puede ser invertido para comida, para el economato, ¿vale? En ningún caso con ese dinero se puede hacer otra cosa allí. Allí solamente se puede hacer para eso, a no ser, lo que ya dijo Frank Cuesta, que te extorsionen sabiendo que eres hijo de famoso, de que tienes dinero, de que te tienen calado y que te hagan la vida imposible. Ahí ya, pues, no sé si algún día lo sabremos si esto fuese cierto, no sé si lo denunciarían públicamente los padres de Daniel Sancho, pero por ahora no se sabe sobre este caso, ¿no? No sabemos si esto se dará o no se dará. Vamos a ver un poquito lo que dicen los colaboradores de Así es la Vida. Pues, gracias Andrea. Esta es la última visita a Pilar, que de momento ha hecho Silvia Bronchalo, y de momento sigue la misma línea, ¿no? Claro, o sea, normalizando al final lo que dijimos, ¿no? Las primeras visitas son las que van a ser más intensas a nivel emocional y ahora al final el ser humano es resiliente y se habitúa y se adapta, por lo tanto, está intentando normalizar esa situación que obviamente nadie... Yo lo dije en su momento. Dicen, bueno, a lo malo uno nunca se acostumbra, solo a lo bueno. A lo bueno nos acostumbramos más rápido, pero a lo malo también nos acostumbramos. Y lo digo por propia experiencia que a lo malo también nos acostumbramos cuando suceden cosas malas y te cambia la vida o lo que sea. También nos acostumbramos. Y por desgracia, claro, no te queda otra que asumir que ha cambiado algo tu vida para mal, evidentemente, porque él se lo ha buscado presuntamente y poco más me queda que decir sobre este asunto. Quería vivir y normalizando, intentando darle a su hijo lo que más le pueda facilitar el estar allí dentro, que tiene que ser muy difícil. A ver, que yo evidentemente entiendo a la madre. O sea, igual que estábamos hablando ayer de la madre de Rubiales, entiendo a la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, que como madre intentará que su hijo esté lo mejor posible. Y yo me alegro por ella, que ella se sienta feliz dándole objetos, dándole cosas. Ahora, por él, cuando el juez lo dictamine, si es que al final fue él el que lo cometió, no puedo sentir empatía por una persona que ha confesado lo que ha hecho. Por ella, pues sí, porque ella no tiene la culpa. Al final, ella, en teoría, dejaba a un niño criado, incluso con convicciones laborales, en fin, con amistades, que parece que son unos amigos normales y corrientes, y tal. Y al final, pues bueno, pues ella no tiene la culpa, ni ella, ni él, ni Rodolfo Sancho, ¿no?, de que haya sucedido esto. Bueno, mi gente, estos serían los enseres que les habría dejado, ¿vale? Este libro sobre Tailandia, no sabemos la temática en concreto, si es de justicia, si es, bueno, para conocer un poco las leyes que allí hay para saber y conocer y entender cuántos años nos pueden quedar allí, no sabemos exactamente qué temática. Y ropa, puede ser ropa interior, ropa para estar por allí, porque nos imaginamos a lo mejor que tendría lo típico, ¿no?, alguna ropa de marca y, pues, no quiere estar con ropa de marca en la cárcel para no destacar, quizás, ¿no?, pero esto es más una opinión mía que otra cosa. Y nada, me gustaría que dejaseis vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.